Entre monos capuchinos, búhos, guacamayas, águilas, quetzales y aves en peligro de extinción, los visitantes del aviario El Nido caminan tranquilamente escuchando los sonidos que emiten para darles la bienvenida. Reconocida a nivel mundial, la Reserva Ecológica da asilo a 320 especies de aves, entre ellos el quetzal y el águila que pueden ser admiradas muy de cerca. Tenemos 320 especies diferentes y a lo largo de 60 años hemos albergado más de 3.000 individuos. Estamos reconocidos a nivel mundial por ser el primer lugar en mantener vivo en cautiverio al quetzal, en tener crías de quetzales a través de incubadora y en tener crías de quetzales vía natural. Aunque es importante mencionar un detalle, en su momento el doctor Jesús no tenía como este pensamiento de querer registrar el logro que hizo. A nivel Semarnat hay otra institución que tiene como el mérito, pero la realidad es que nosotros dos años antes logramos esa reproducción, aunque el doctor no hizo ese registro ante una institución. El proyecto fue creado por el doctor Jesús Estudillo López y actualmente son sus hijos quienes se encargan del lugar. Ello a fin de preservar especies de diversas aves y a leccionar a los visitantes sobre su importancia en los ecosistemas. Somos una asociación civil, nosotros no recibimos ayuda por parte del gobierno. El lugar se mantiene únicamente de las entradas, de las personas, donativos. Seguir haciendo logros de conservación, seguir haciendo cambios de conciencia en la gente, hacerles saber y hacer educación ambiental dentro del parque. Saber que a lo mejor este lugar tiene un propósito, que es poder tener muy de cerca especies que se encuentran en peligro de extinción, que sepan del tipo de especies que tenemos y que albergamos en este lugar, que sepan que cada una de las especies, al menos para el mundo, tienen una función ecológica muy importante y que sería excelente que las personas pudieran saber o que quedara como ese chido en ellos, del porqué se encuentran en peligro de extinción y qué podemos hacer para tratar de conservarlos. El nido se ubica a 15 minutos del centro de Iztapaluca y a 40 de la Ciudad de México. Abre sus puertas para el público en general de viernes a domingo. El resto de los días son destinados a visitas escolares. Con información de Jacqueline Ramos, John Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Notimex. Notimex.